Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quiten las venas, me amé, me despego Y si te vas, ¿quién me hará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tomé? ¡Apoya! Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños Y si te vas, ¿quién me hará todo lo que siempre soñé? ¡Apoya! ¡No explico esto, no estoy enloqueciendo Estar con receto, un poquito de tu apego ¡Qué maldad! Tienen la cura de mi enfermedad El caso parece de gravedad Y ve a mi princesa que al tiempo no regresa Y yo por ti como el mundo de cabeza Ahí dos de chocolate quiero regalarte Un millón de besos tengo para amarte Y si te vas, ¿qué me dará Todo lo que siempre soñé ¿Quién le dirá al corazón Que jamás loca te tendré? Vamos Vamos, bebé Y si te vas, ¿qué me dará Todo lo que siempre soñé ¿Quién le dirá al corazón Que jamás lo que tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Suenerme la noche entera Cuidar tus sueños así que siempre Quisiera tenerte cada segundo Y a su hijo morrán Para nadie me merece Siempre sacó